... Víctor Casau Sánchez nació en La Habana en 1944 y desde muy joven se consolidó como una de las figuras descoyantes en el ámbito cultural cuando en los años 60 integra la generación poética que se dio a conocer en las páginas del Caimán Barbudo. Nací en una familia humilde, en un barrio que después viví muchos años y al que le tengo un afecto especial, que es el barrio de Lullanó. En la casa de mis abuelos, con mis padres, no pertenecía a una familia, como sucede en otros casos, que tienen una herencia, un bagaje cultural en sí mismos, lo cual es formidable, por padres y abuelos profesionales, etc. No era mi caso, era una relación muy estrecha y muy cariñosa con ella, pero en un ámbito muy modesto desde el punto de vista económico y, por tanto, social. No era mi caso, era mi caso, era mi caso.